Sobreviviendo a la ciudad, que pasa chicos, aquí en el Tundas Square, este de aquí de Toronto un tontero, cambiándome unos chicken aquí, me los han hecho, no se enteran de nada, tengo que decirles la contraseña y todo Bye 2 and 4 and 10, 3 y no se enteraba 2 and 4 and 10, 3, 2 and 4 and 10, 3, 2 and 4 and 10, 3, 2 y 4 y luego pulsas el 3 Pues nada, que no se enteran, es que les tengo que enseñarlas en inglés y todo No les entiendo Me estoy remoliendo que he estado hoy en las cataratitas del Niagara Falls, esas que le llaman Me estoy apretando aquí un pollo en el Popeye este de Tundas Square Sabes, ahora me vuelvo andando al hotel para bajar el pollo y la... y la falta Bueno, pues eso, que hoy he estado a 10, también comí un platanito y una pera Hay que mantener al tipo, joder Me ha dicho la doctora que no pase de 115 kilos nunca Me faltan 20 todavía, así que... despreocupado Nos vemos colegas Voy a terminarme este pollito que me queda, Ana Un saludo verdito, ¿no? tonderos Amén